Luego de haber realizado el módulo operativo, donde se dejaron claros los ingresos, costos, gastos y el capital neto de trabajo, seguimos en el módulo de inversiones, donde vamos a detallar cuáles inversiones necesitamos realizar para la puesta en marcha del proyecto. Antes de comenzar, quisiera darte dos aclaraciones. 1. Recuerda referenciar todas las celdas para que queden automáticas. De esta forma, si vas a hacer algún cambio en el primer módulo, se verá reflejado en el resto del modelo sin tener que hacer muchos cambios. Para lograr esto, cuando necesites un valor que ya escribiste más arriba, no vayas a escribirlo manualmente, ni a copiarlo o pegarlo, sino que lo traes con el signo igual o más de la celda inicial. De esta manera, todo queda automatizado. 2. Este módulo no está enfocado en profundizar sobre los temas financieros, ya que los estudiantes han podido aprender dichos temas en otros módulos como ingeniería económica, finanzas, entre otros. Intentaré explicar de manera general para recordar los conceptos, pero si el estudiante desea profundizar, lo invito a que repase lo estudiado en los otros módulos y en el contenido del módulo actual. Entrando en materia con respecto a este módulo de inversiones, les aclaro que no tienes que diligenciar todos los campos de este módulo, solo poner las inversiones que realmente necesitas. Si consideras que debes y puedes comprar una propiedad, describe qué tipo de propiedad y el valor. Posiblemente, en el campo planta o infraestructura, debes poner cuánto necesitas para adecuaciones, para el local o el espacio físico que necesitas. En el campo equipos, lista los equipos que requieres para que el proyecto pueda funcionar con sus respectivos valores. En otros, puedes agregar otro tipo de inversiones que necesites del proyecto. En el campo rubro, automáticamente se sumarán los valores de cada campo diligencial. El ajuste de caja se explicará más adelante si es necesario. Por ahora, se sugiere dejarlo así. Una vez terminado de listar las inversiones requeridas, procederemos a calcular las depreciaciones. Debes seleccionar los años a los que deseas depreciar cada rubro, planta, equipos y otros si aplica. Luego, realiza la respectiva depreciación. Se sugiere que lo hagas por línea recta. Para eso, en el año 0 de cada rubro se pone el valor en libros del valor total. En mi caso, no tengo planta, pero tengo valor en equipos y en otros. Y se divide por el número de años en el que se va a depreciar. El valor total de cada año será el valor del año anterior menos la depreciación. Así sucesivamente cada año. En el último año, el valor debe ser igual a 0. Por último, verifica que el total de las depreciaciones sea la suma de cada año, por cada rubro. Y el valor de los activos, la suma del valor en libros, de cada año, por cada rubro. Hasta aquí el módulo de inversiones.